Pasaron las elecciones de mitad de mandato y la Cámara de Representantes y el Senado sesionarán las últimas 17 jornadas antes de que el nuevo Congreso se instale en enero. El equilibrio de poder en la Cámara está aún en juego, con la mayoría republicana que ahora parece estar a la vista, dado que el fin de semana varios demócratas perdieron escaños en California y Arizona. En el Senado, los demócratas mantuvieron el control gracias a la inesperada victoria de la senadora Catherine Cortés Masto en Nevada. Y con la segunda vuelta de Georgia en diciembre, los demócratas podrían ampliar su mayoría y tener 51 escaños. A todos los nevadenses, hayan votado por mí o no, siempre lucharé por ustedes, siempre. A pesar de la incertidumbre electoral, el Congreso debe aprobar el presupuesto federal y autorizar el proyecto de ley anual de política de defensa en las próximas semanas. Los legisladores también esperan impulsar otros proyectos de ley, incluido uno para aumentar el techo de la deuda y otro para codificar el aborto a nivel federal. Creo que vamos a estar muy cerca, pero no creo que lo logremos. Entre tanto, los republicanos analizan el tamaño de su más rendimiento en las elecciones. Todos los candidatos que desconocen la victoria de Biden en 2020 perdieron sus contiendas para ser el principal funcionario electoral en un estado incierto. La calidad de los candidatos importa. Hay una sensación de extremismo con la que muchos republicanos fueron pintados. Con razón o no, como estadounidenses tenemos que arreglar el extremismo ahora mismo. Las carreras por el liderazgo del nuevo Congreso serán un enfoque principal esta semana, ya que los legisladores de ambos partidos miran hacia el próximo año. Se prevé que Chuck Schumer mantenga su liderazgo en el Senado, pero no está claro quién encabezará la Cámara Baja. Desde el Congreso de Estados Unidos, Jacopo Luzzi, Voz de América.